Siete de la mañana con 32 minutos, Juan Eduardo Jaramillo visitó en exclusiva el Centro de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Moderno sistema que según su director Christian Kruger, blinda al país de ataques y amenazas terroristas. Hola, los saludamos desde el Centro de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Desde esta sala, las autoridades aeroportuarias tienen identificado plenamente a todos los pasajeros que entran y salen del país. El doctor Christian Kruger, director de inmigración, está con nosotros para contarnos cómo es el funcionamiento y cuál es el propósito de esta sala. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. Es un gusto estar con ustedes, con toda la audiencia de RCN. A partir de hoy, Colombia cuenta con un servicio que le permitirá brindarse de posibles amenazas en temas de seguridad. Y también, por otro lado, de seguir agilizando nuestro servicio migratorio. En esta sala, en la que nos encontramos el día de hoy, contamos con la información anticipada de nuestros viajeros. De tal manera que cualquier persona que pretenda entrar al país o salir del país, nosotros ya sabemos con la debida anticipación quién quiere entrar o salir de nuestro territorio. ¿Cuál es el delito, doctor Kruger, más común para que se le impida la salida o la entrada de una persona al país? El más común es la inasistencia alimentaria. Desafortunadamente, encontramos que por este delito, todos los días hay una persona a la que le impedimos la salida del país. El sistema de inmigración detectó que un colombiano con 24 órdenes de captura procedente de Lima pretendía ingresar al país. La captura de la persona se hace dentro del avión, en la escalerilla, en el punto de inmigración. ¿En qué punto se hace? Mire, una vez nosotros tenemos conocimiento de la llegada o salida de una persona de esta naturaleza, nosotros, pues de manera coordinada con otras autoridades, y sobre todo en este caso de tener 24 órdenes de captura, pues lo esperamos, bien sea en este caso fue llegando en el vuelo, lo esperamos en la salida del vuelo y procedimos con la captura de esta persona. Pero si la persona pretende salir del país, igualmente tenemos un grupo especializado en las salidas para que cuando llegue esta persona o se acerque al filtro correspondiente, podamos proceder con la captura. Por ejemplo, esta gráfica muestra el número de pasajeros que pretende entrar o salir del país y que tienen distintos tipos de circular emitida por la Interpol. El sistema genera una alerta y nos dice, el señor tiene una alerta por Interpol o antecedentes oficiales. Cuando nosotros confirmamos, difundimos al puesto de control correspondiente. Mientras todo esto sucede, las cámaras de inmigración distribuidas en todo el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, siguen paso a paso a cada uno de los pasajeros. Queremos ver un poco más de cerca la situación que se está presentando. En este momento, el oficial que estamos viendo en pantalla está verificando el permiso de salida de los menores. Un funcionario de inmigración detectó que tres pasajeros provenientes de Corea querían ingresar al país con pasaportes falsos. Sí, efectivamente son totalmente falsos. Podemos encontrar que la carátula está mal cortada. Cuando se hace el cruce con diferentes luces de colores que tenemos, resaltan de diferente manera, digamos, los diferentes patrones. Para confirmar la falsedad de este documento, el pasaporte fue sometido a distintas pruebas. El papel no reacciona, pero la marca de agua sí, mira, la marca de agua, porque es una impresión. El auténtico es este, entonces aquí nos damos cuenta de cómo debe ser de reacción. No se ve la marca de agua. No se ve la marca de agua. La mayoría de falsificaciones ven de qué país o personas que vienen de dónde. No, es difícil. El año pasado terminamos con 300 casos de falsificación y son diferentes nacionalidades. Por eso y para mejor soporte técnico de las autoridades colombianas, en estos cajones reposan pasaportes auténticos que todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país hacen llegar a Migración Colombia.